Siempre eres tú lo primero, segundo y tercero Por más que... La neta es que... Estoy nervioso la primera vez que vengo a este recinto Daré en la Ciudad de México Más de 25 mil almas juntas Y pues nada, listos para darle Ojalá que lo disfruten mucho Siempre eres tú lo primero, segundo y tercero Y aunque no quiero Siempre te quiero Descargo una aplicación para aprender francés Tome el vuelo directo México-París Nueve mil kilómetros y poco más de un mes No son suficientes para olvidarme de ti Por más que quiero Que todo sea diferente Vuelvo a sentir lo de siempre Siempre eres tú lo primero, segundo y tercero Por más que quiero Irme a vivir a otro lado Para olvidar el pasado